Doctor Álvaro Ruy Moreno, todos los días se levanta muy temprano, ¿es así Álvaro? Hola Álvaro, buen día. ¿Cómo les va? Feliz día tardíamente para los dos, para todos. Efectivamente yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, pero son hábitos de la edad, digámoslo así. Pero bueno Andrés, que conoce bien, porque como trabajamos juntos preparando estos pequeños informes sobre plantas que resulta muy interesante porque entre la audiencia de Crónica 10 hemos descubierto una enorme cantidad de jardineros y jardineras. Así que bueno, nos pone muy contentos y traemos noticias sobre plantas. Hoy hemos preparado noticias sobre la flor del amor, sobre el anturium o anturio. Mucha gente no lo conoce, pero la mayoría de las mujeres sí lo conoce. Y a la sazón de la nota hermosa que hicieron sobre el conicet recién, tengo que decirles que el anturium es una de las plantas que recomienda la NASA para la depuración del aire. Y en esta época tener noticias sobre la depuración de ambientes, sobre todo de ambientes de interior, resulta harto significativo e importante. El anturium o flor del amor es una planta muy coqueta, muy sofisticada, que permite un proceso de floración en los interiores muy muy largo. Entonces lo hace una planta pequeña, muy recomendable, y sobre todo para utilizar durante el invierno. Así que, si se anima a esta planta, que está disponible muy fácilmente en todos los viveros de Córdoba y del país, anturium, acuérdese, es pariente, prima, hermana de las calas y de los espatifilium. Y es una plantita que le vamos a recomendar muy especialmente y los vamos a invitar ahora, muy brevemente, a que vean un trabajo que hemos preparado con la producción de La Crónica Matinal para todos nuestros amigos. Y si surgen algunas preguntas, simplemente búsquennos en YouTube o en cualquiera de las redes sociales y les vamos a responder con más secretos, datos y tips sobre los cuidados de esta y de otras plantas. Bueno, estamos trabajando con el anturium. Les voy a contar un secreto del anturium muy importante. Primero tienen que saber que hay más de 700 especies que hay. El anturium es originario de América Central y de América del Sur. Una inflorescencia muy bella, caracterizada por diversos colores que van del rojo al rosa e incluso el blanco. Se riegan por pulverizado. Es una planta que siempre la aconsejamos como planta de interior. Su rango de temperatura es entre 20 y 30 grados. Se reproduce por higuelos o por esques con hormonas de enraizamiento. Y el sustrato ideal es rico en humus, un tercio de turba, un tercio de tierra negra y un tercio de mantiso. El secreto que les quiero comentar del anturium importante es que es una planta que para que esté siempre bella es conveniente trasplantarla cada dos años. Incluso es una planta de las que se pueden agrupar por la misma especie porque se protegen entre sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!